Ojo de Aguas y Mámpanos, Telares y San Pedro de Guasallana. El Frente del Pueblo, formado por el Partido Federal, Movimiento Justicia y Libertad, Colina y Nueva Alternativa para los municipios de Químil y Fecundina. El Frente del Senado Popular, formado por el Partido, Movimiento del Nuestro para el Progreso, Movimiento por el Desarrollo, la Educación y la Justicia Social, y Partido Fuerza y Unión Ciudadana. Para el municipio de Bandera, Montes y Mámpanos. Por las alianzas y los frentes electorales que pretenden participar en esta elección municipal para control de esa documentación y para eventualmente formular alguna objeción o planteo o alguna impugnación, si es que hubiere. En ese caso, luego de oído el partido político impugnado, pasa a resolución del Tribunal Electoral. Por lo tanto, hoy estamos, en este momento, están siendo analizadas las documentaciones por todas las fuerzas políticas. Bueno, esperemos que no haya planteos ni impugnaciones. Bien, por supuesto, esto es una primera instancia. Acabamos de comenzar con el cronograma electoral, pero falta mucho. ¿Cómo se sigue, por lo menos desde lo que es el Superior Tribunal? Claro, el cronograma electoral tiene previsto, además de un primer paso, que es esta audiencia de control, un segundo paso que es oficializar todas las fuerzas políticas o alianzas que estén en condiciones de participar y de ser oficializadas. Posteriormente a eso, hay una audiencia de propuesta de candidatura, que también se sigue el mismo procedimiento. Se prevé una audiencia para que las demás fuerzas políticas puedan conocer quiénes son los candidatos propuestos y, en su caso, también hacer observaciones o impugnaciones. Y una vez, si es que no hubiera impugnaciones o si las hubiera, una vez resuelta la misma, se oficializan las candidaturas que estén en condiciones de ser oficializadas. Y pasamos a una tercera etapa que tiene que ver con las boletas electorales, en donde ya el Tribunal Electoral Provincial asume toda la competencia de todos los municipios de primera, segunda y tercera y trabajamos ya en un solo cronograma electoral, que sigue con la oficialización de las boletas electorales, con la fecha de la elección propiamente dicha y el posterior escrutinio o cómputo de los resultados.